Hola resinistas, bienvenido a otro video en mi canal Glitter in a Cup. Les confieso que este trabajito fue bastante divertido. Utilizamos la técnica de UV resin junto con jabón y eso lo van a ver más adelante en el video, pero les quiero dar un sneak peek de cómo quedó el vaso. Todavía les falta resina, eso va a ser para el próximo video, pero miren lo que vamos a estar haciendo hoy, que no es espectacular. Este vaso vamos a estar trabajando con clay, con jabón, con UV resin, con un vasito hermoso doble insulado, regalito de una de mis seguidoras. Y esta técnica es bien divertida, fácil de hacer, pero no significa que como quiera se deba cobrar menos por ella. Así que te invito a que te quedes en este video hasta el final para que puedas ver cómo se trabaja esta técnica y tengas una idea de todo lo que tú puedes hacer con resina. Vamos a necesitar un vaso lijado y preparado ya. También vamos a necesitar resina UV y pigmento en polvo. Puedes utilizar pigmento en polvo, pigmento líquido. En este caso yo voy a utilizar pigmento en polvo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner resina en un vasito medicinal y lo vamos a mezclar con el pigmento. Miren qué hermoso. Vamos a usar una brochita, la que tú desees. Yo estoy usando una de silicón. Aplicamos la resina UV en el vaso. Tengan en cuenta que yo utilicé un color negro de background porque los colores que yo le voy a aplicar al vaso van a hacer en realidad que se neutralice, pero si quieres que se vea completamente el fondo igual que la resina UV de color, debes entonces ponerle el mismo color que el pigmento que vas a utilizar. En este caso también es recomendable que sea más parejo cuando lo apliques, pero en mi técnica no es necesario. La parte divertida de esto es que vamos a utilizar jabón con agua. Necesitaremos un sorbeto para hacer burbujas. Una vez hagas las burbujas, si suena loco, I know. Trust me. Una vez hagas las burbujas, vas a utilizar un palito, ¿verdad? Ya sea de madera, lo que tengas disponible y vamos a aplicarlo encima de la resina UV. Debe ser rápida porque las burbujas se van a comenzar a explotar y entonces lo que va a crear es líquido en el vaso que no va a aportar nada al vaso. Así que van a ver que estoy bastante rápida para que no se vayan a desaparecer la burbuja y voy a rellenar lo más que yo pueda el área donde está la resina UV. Una vez hagamos eso, entonces con la lámpara LED vamos a secarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No lo debes hacer todo de cantazo porque entonces se te va a formar un desastre, las burbujas se van a derretir y no vas a poder hacerlo. Una vez ya esté todo tu vaso ready, en este caso mi técnica voy a utilizar pigmentos de diferentes colores y que estoy comenzando con el negro porque quiero que se vea profundidad en el vaso. Si me preguntan qué es esto, pues en realidad me estoy dejando llevar de mi creatividad. En ese momento no sabía muy bien lo que iba a hacer, así que simplemente me puse a ponerle colores. Miren ese pigmento bronce, qué hermoso, literal una falta de respeto, como siempre le digo a mi chica en el grupo. Con el pigmento bronce lo que voy a hacer es que voy a empezar a sombrear ciertas áreas. By the way, todos estos productos los consigues en mi tienda glitterinecourt.com. Todos nuestros productos son de calidad, esa línea es colorpore, también trabajamos jaguar y piñatas. Pero anyway, volviendo al tema, voy a colorearlo, esto no tiene que ser específico, simplemente déjate llevar de tu creatividad, sombrear a las áreas que tú desees. Estoy pensando que este vaso se debe ir más tipo un vaso acuático de agua, mar, que represente lo que es todo lo relacionado con agua, literal. Es más que perfecto, mira, tiene las burbujas, qué mejor que hacerlo de estrellas de mar. Sería buena idea, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer. Sería buena idea, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer. Le pienso añadir un color rosado para darle un poco de contraste al vaso y que no se vea tan neutral. Yo voy a utilizar otro pigmento color coral. En el video se tiende a ver un poco más rosado, pero es coral y ese es marca Jaguar. Es tremendo producto. Solo lo que estoy haciendo es que estoy echándole poquito en ciertas áreas que no abacore mucho, pero que se sienta, ¿verdad? Que esté presente en el vaso. En este punto puedes decidir si quieres hacerlo todo con vinil una vez haya aplicado resina, pero a mí me gusta ir un poquito más allá. Así que vamos a utilizar Air Clay. Puede ser cualquier marca. Yo voy a utilizar la marca Crayola. Simplemente voy a coger un poco de Clay. Voy a hacerlo en forma de bolita, lo voy a aplastar un poco y lo voy a hacer el estilo de una estrella, simplemente cortando los pedazos. Hay maneras más complicadas. Yo estoy usando una manera súper sencilla, no me voy a complicar y lo que voy a hacer es que voy a hacer dos de ellas y le voy a hacer una concha. Una vez ya tengas la forma, esto es algo opcional, voy a aplicarle el Clay encima del vaso para que coja la forma de los rotitos que hicieron las burbujas en la lluvia y luego lo voy a poner en el vaso. Voy a darle mejor forma y voy a utilizar ciertos materiales, ciertas herramientas para hacerle que se vea tridimensional. Ahora con mis herramientas de Clay le voy a hacer el diseño un poquito más tridimensional a la estrella. Si no lo tienes, puedes usar cualquier otra herramienta que tengas a mano. Después de hacerle verlas las perforaciones, voy a simplemente pintarla con los mismos pigmentos que utilicé en el vaso. Tú puedes usar acrílico, puedes usar tinta, yo voy a seguir todo con pigmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta parte, como yo soy bien extra, dije, bueno, hay que decorar la parte de abajo del vaso. Van a ver que tiene todavía el label, sí, ya fue lijado con lijado pinta, lo que pasa es que el label no quería salir, literal. Así que estoy aplicando el Air Clay en la parte de abajo, así que esto es un aviso, si tienes tripofobia, créeme que te va a dar cosita ahora. Pero en realidad es parte del diseño de lo que es, ¿verdad? Un coral, las estrellas de mar, etc. Simplemente voy a pintarlo todo, todo, todo con pigmento negro. Le voy a poner los mismos colores encima del vaso, un poco de bronce, un poco de rosado. Y con la herramienta de Clay le voy a hacer las perforaciones. Una vez termines, le aplicas spray sealant, lo dejas secar y entonces estás ready para tu mano de resina. Si te gustó este video, no olvides darle like, share and subscribe. Me estarías ayudando un montón. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!